Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Chinita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no tiras verde? ¿Por qué no tiras verde? ¿Mierda tan bajito? ¿2 metros? ¿Cuántos metros tiene ahí? Yo quiero tirar de aquí. No, mierda. ¿Quiénes son todas las tiras? ¿Quién me saca? 2 metros, mi hija. ¡Ah! ¿2 metros? ¡Mierda tan bajito! ¿Mierda tan bajito? ¿Mierda tan bajito? ¿Mierda tan bajito? ¡Epa! ¡Ey! ¿De dónde? ¿De Nidia? ¿De San José Obrero? ¡Epa, escucho! ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Paraque! ¡Ay! 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 Yo pensé que Ya pensé que me dan un silencio el respeto Oye Me dijo que yo y así se tira en la cara 2 3 3 3 4 5 7 8 el señor no se dio cuenta el señor el gordo se cae el gordo se cae el gordo 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 esta mano llega a la casa saca el metro y mide cuánto vive voy a llevar una cosa ¡eh, eh, eh! ¡ah, eh! ¡LE TIRE! TIRE DE VOA TRIPLE ¡HUEPUTA! ¡HEY! ¡Tudo se mete! ¡MIRE, MIRE! Miren, miren, miren. Cuatro marica, miren. Lo animal Nuestro barrieta no lo estuvo por allá. Es jadi porque hay aire. Oh, no. Yo me quedo allá por allá. Los chingos no, por allá no sale. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no